Saludos amigos, te invito a que te suscribas a Talento Real, le des like, le des share, dale a la campanita, compártelo con todos tus amigos Ahora te invito a que disfrutes de este video Saludos amigos, te invito a que disfrutes de este video Saludos amigos, te invito a que disfrutes de este video Saludos amigos, te invito a que disfrutes de este video Saludos amigos, te invito a que disfrutes de este video